¡Hola a todo el mundo! ¡Gente, bienvenidos! ¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Animal Revolve Battle Simulator! ¡Hoy estamos en otro mapa de los clásicos, gente! ¡Hoy vamos a probar la fuerza, la resistencia y la velocidad de los animales como en los antiguos mapas! ¡Uno por uno! ¡Dios mío, qué miedo da esto! ¡Sí, hoy estamos en un mapa de fantasmas! ¡Hoy tienen que escapar todos mis animales de cabezas flotantes de T-Rex, T-Rex! ¡Que fueron extinguidos por los meteoritos y que han vuelto a la vida para vengarse y destruir a todos los animales que se pudieran haber comido y no pudieran comerse! ¡Y aquí vamos a poner a un cerdito que hagamos también la técnica de la vida eterna! ¡Vamos a ponerlo aquí en el equipo 2! ¡Vamos a crear aquí a nuestro queridísimo cerdito con cero! ¡Aquí guardia! ¡Y lo ponemos en el centro de las banderitas! ¡Así que, pequeño hipopótamo, estás listo para correr, compañero! ¡Estás listo! ¡Tú serás el primero en competir! ¡Así que, amigo, a ver, a ver, a ver! ¡Espérate! ¡Tenemos que marcarlo y tenemos que decirle que corra! ¡Que pille al cochino! ¡Cuidado! ¡Las cabezas de tirrés empiezan a moverse de forma mágica! ¡Miren! ¡Este ya lo han localizado! ¡Ay, no! ¡Le ha mordido una oreja! ¡No, no la ha dado! ¡No la ha dado! ¡Vale, vale, vale! ¡Le cuesta! ¡Le cuesta las cabezas moverse! ¡Le cuesta las cabezas morder! ¡No, no, no! ¡Ya le han enganchado! ¡Le han enganchado la cara! ¡Le han enganchado la cara! ¡Pero el hipopótamo aguanta! ¡No, no, no! ¡No ha visto otra cabeza! ¡No, cuidado! ¡Hipopótamo para allá! ¡No, el camino no! ¡No! ¡No! ¡Vale! Es que el hipopótamo era una primera... Es un cacho de carne con patas de minutas, gente. Ese no va a conseguirlo nunca, ¿no? A ver, vamos a probar con algo un poco más poderoso. Quizá, quizá un rino. Quizá el rino sí que es capaz de cruzar, ¿eh? A ver, compañero. Te señalo por aquí y te digo... ¡Corre a por la vida eterna! ¡Esquiva todos esos tirrés, mi rino! ¡Corre! ¡Mucho cuidado! ¡Yo te he visto uno! ¡Eh, no! ¡Lo ha pillado! ¡Ay, vale, gente! Este mapa va a ser imposible. ¡No, no, 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 no! ¡Se lo lleva! Oye, es que una morcia de un tirré fantasma, tío. Y encima es que no hay dos ni tres, sino que hay treinta cabezas por aquí polulando. ¿Qué le dices? Este mapa es imposible. A ver, quizá vamos a tener que poner manadas de rinocerontes, ¿eh? Tigre, compañero. Tú eres el viejo confiable. Tú debes conseguirlo. Vamos, tigrecito. Por lo menos, por lo menos, llega hasta la mitad. ¡Vamos, corre, mi fiel tigrecito! ¡Corre como unos locos! ¡Venga, venga! ¡Ojo! Ahora no hay ninguno en medio. ¡Ya te han visto! ¡Te han visto! ¡Huye, huye, huye! ¡Vale, te persiguen! Pero... ¡Uah! Ese... Hay una cabeza que se ha metido por aquí abajo. ¡Ay! Este... Este quiere comer pasto. Este tirré será el víbora. ¡Corre! ¡Los tirré fantasma, tigrecito! ¡Cuidado! ¡Dios! Lo pillan, lo enganchan, lo matan. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! Ya lo han rodeado. Ya lo han rodeado. Le van a morder la cabeza. ¡Vale, engancharon! ¡No! ¡Qué cerca mi tigrecito! ¡Muy buena, compañero! Sí, señor, amigo. ¡No, no, no, no! Le han roto un poco la cabeza hasta con el cuello. ¡Ay, ay, 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 ay! En las carreras con 50 animales, al modo clásico, era uno por uno y ver qué animal era el válido, qué animal era el adecuado para determinada carrera, ¿no? Y parece que la jirafa, cuidado, cuidado, que con esas patitas tan largas y tan finitas no son capaces de morder a los T-Rex, no está esquivando todo la jirafa. ¡Cuidado! Los T-Rex no le enganchan, sí, le han enganchado una pata, le han enganchado una pezuña. ¡Corre, jirafa! ¡Ay, no! Bueno, también ha llegado bastante mi jirafita. ¡Ay, Dios! Quizá este es mapa de animales que aguanten muchísimo o será mapa de animales más rápidos. Vamos a probar. ¡Uh! Vamos a probar con el tanque definitivo. A ver si es mapa de aguante, gente. El bicho este debería llegar al otro lado. Sí, lo que medimos es resistencia. ¡Ay, va a ir más lento que el caballo del malo! ¡Vamos, alienígena! ¡Venga! ¡Continúa! ¡Ay, Dios! Pero es que están todos los T-Rex Pantasma aquí listos y preparados. Para despertar y para morder al monstruo. ¡Cuidado! Vale, sigue arrasando el tío. ¡Venga, dale! ¡No! Le ha mordido una pata a uno. ¡No! El otro le ha mordido un bravo. ¡Vienen a atacarle todos! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Vale, vale, vale. El tío está aguantando. El tío está aguantando muy bien. ¡Vamos, compañero! ¡Vamos, alien! ¡Tú puedes contra los T-Rex Pantasma! ¡Tú no has conocido nunca a T-Rex en tu planeta! ¡Había, yo qué sé! ¡Otro tipo de dinosaurio! ¡No! ¡Ay, no! ¡Ay, era punto débil! El bicho empezó a correr como un poco más rápido. ¡No! 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 ¡Oye! A dos cuadrados de llegar a la meta. Casi como el tigre. ¡Oh, muy bien, alienígena! Ese mordisco en los huevillos. ¡Oh, Dios! Y sigue, sigue. Y el bicho enganchado en el culo. Ese mordisco en el huevillo izquierdo ha desestabilizado, gente. Eso ha sido demasiado doloroso. A ver, ¿qué más podemos añadir por aquí? Que pueda, pero si es que no va a ganar nadie. Hasta que no ponga... Hasta que no empiece a poner ejércitos gigantes. A ver, un Velociraptor Team pequeñito. A ver si él es capaz de hacer algo. ¡Venga, compañero! ¡Corre! Pero es que hay demasiados tigres fantasmas. Tú tienes que colarte como una ratilla por aquí, por allí, por el otro lado. ¡Oh, cuidado! Es que vamos a ese mordisco. Es que vamos a ese otro. Muy bien, Velociraptor Team. ¡Él es súper rápido! ¡Él sí que lo consigue! Los tigres fantasmas vienen todos detrás, pero no son suficientemente rápidos como para alcanzarlo. ¡Vale! ¡Los ha distraído a todos! ¡Cuidado que viene muy rápido! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Corre, Velociraptor Team! ¡Uy, no! ¡Lo he enganchado! ¡Lo he enganchado! ¡Lo he enganchado! ¡No, Velociraptor! ¡Toca! ¡No! ¡Toca el cochino por tu vida! ¡Levántatelo! ¡Oye, oye, oye! ¡Sí! ¡Se ha hecho el muerto! ¡Cree que se había muerto! ¡Los T-Rex se han dejado de verlo! ¡Y el bicho se levanta y le bordea el culo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Y todos los T-Rex fantasma han quedado automáticamente! ¡Ah! ¡Desactivado! ¡No! ¡Todavía quedaba uno vivo! ¡Ahí lo! ¡Vale! ¡Y se queda encima de la calavera del T-Rex! ¡Pero, gente! ¡Velociraptorcito! ¡Vida eterna para él! ¡Sí, señor! ¡Por la velocidad punta es la clave en este mapa! ¡Por lo tanto, estos dinosaurios! Lo que pasa es que este corre muchísimo, pero es muy grande, tío Va a ser víctima de los T-Rex fantasma, pero vamos ¡Cuidado! ¡Corre, corre, corre como un loco, compañero! ¡Corre como un loco! ¡Déjalos atrás a todos! ¡Pero el que eres muy grande! ¡No! ¡Ya lo engancharon! ¡Ya lo engancharon! ¡La clave es rápido y súper pequeñito! ¡No! ¡Dios! No ha aguantado ni 10 cuadrados ¡Madre mía! Quizá la clave la tiene el velociraptor Y la clave la tiene, por ejemplo A ver... La hormiguita, ¿no? La hormiguita siempre cumple también Es rapidísima Y va a ir por debajo Que nadie va a ser capaz de morderla ¡Corre, corre, hormiguiti! ¡Corre, hormiguiti! ¡Corre como una loca! ¡Venga, esquiva los T-Rex fantasma! ¡Vamos contigo! ¡Cuidado! ¡Ese no le engancha! ¡Ese! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Vale, vale, vale! La pequeña hormiga, la pequeña hormiga lo conseguirá los T-Rex ¡Viene muy fuerte! ¡No! ¡Venga! ¡Le ha atacado verticalmente así desde arriba, tío! ¡Eso es trampa! ¡No! ¡Dios mío! Solo vamos a tener un ganador en esta carrera Bueno, vamos a probar otra técnica, gente A ver... Técnica... Vamos a hacer como... Como con el bicharraco este Vamos a hacer una técnica de aguante Ahora ponemos criaturas un poco más resistentes Quizá el Cuellilargo tiene tanta vida Que le da exactamente igual que le muerdan 17 cabezas de T-Rex No, la mantis va a ir metiendo miedo ¡Uuuh! ¡Pa' miedo doy yo! Vosotros no dais miedo a ninguno ¡Hala! Ya han enganchado una pata ¡No, no, no! Es que esas patitas... Esas patitas que aparecen en rama ¡No! ¡Oye, pero está aguantando la tía! ¡Está aguantando! ¡Ey, ey, ey! No aguanta nada ¡Uuuh! Pero ha llegado bastante lejos la mantis, ¿eh? ¡Madre, se la llevan arrastrando! ¡Se la van a comer! ¡No, mantis! ¡No, Dios mío! ¡Pobrecita! ¡Pobrecita mía! La van a tirar como si fuese un insecto ¡Que lo es! ¡Vale! ¡Siguiente! Vamos a probar técnica de supervivencia absoluta A ver, bichos gigantes, por favor Ahora probamos también a los monos Y después probamos ya ejércitos, gente A ver, de 10 tigres, por ejemplo ¿Cuántos tigres llegan? ¿Vale? Bicho güey largo ¡Venga, compañero! Pero es que si fueran cabezas de... De tigres, por ejemplo Pues sí que te aguanta Pero si son cabezas de tigres ¡Pantasma, tío! Es que los mordiscos son ultra, hiper, mega poderosos ¡Ole! Pero de momento no le han dado ¡Vamos, güey largo! ¡Venga, confiamos en ti! ¡Ay, no! Ya le ha enganchado uno una pata El otro le ha enganchado otra El otro le está enganchando el rabo ¡No, no, no, no! ¡No, tienes que continuar, compañero! La resistencia es la clave para la victoria en este mapa ¡Venga! Solo tienes enganchado... ¡Ala! ¡Ala! ¡No, no, no! Una mordida de tigres Es demasiado, demasiadísimo poderosa, gente ¡Ay! El tricerato también corre como un vendaval, eh Vamos a probarlo A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver si este arrasa con todo Son huesitos Venga, pequeño tricerato Son huesos Tienes que conseguirlo Acaba con ellos ¡Corre, corre, corre como el viento! ¡Venga, vale! Los esquiva ¡Ay! ¡Se los quita de en medio! ¡Muy bien, mira! ¡Le ha pinchado a ese por la bandíbulo Para que no pueda morderle! ¡Corre, corre! ¡Que no te enganchen! ¡Corre, pequeño tricerato! ¡Le han enganchado el rabo! ¡Ese lo tiene enganchado por un ojo! ¡Corre! ¡No! ¡Se está desviando! ¡Pero llega la bandera! ¡Sí! ¡Va a tocar, va a tocar, va a tocar! ¡Tocaa! ¡Al cochinito! ¡Muy bien! Aunque aquí se lo han comido ¡Oye, ¿y eso qué es? ¡Eh! ¿Qué realices es esto? ¿Por qué hay coches aquí? ¡Ja, ja, ja! ¡Coches espaciales! ¡Amigo! Esto es lo que hay bajo las cabezas de los T-Rex ¿Por eso está aquí todo esto? ¡Sí! ¡Mira! ¡Aquí está el coche ese! ¡Vale! Los T-Rex son tecnología alienígena del futuro ¡Amigo! ¡Pero bueno, me da igual! ¡Montonazo de la época del tricerato que ha tocado al cochinito y se lleva también la vida eterna junto con el velociraptor! Parece que la clave no es ser muy pesado o no aguantar mucho sino simplemente la velocidad punta A ver, el tigre dientes de sable debería poder conseguirlo ¡Venga, compañero! Tú también debes conseguir la vida eterna ¡Corre como el viento! ¡Corre como el viento! ¡Que eres rapidísimo! ¡Venga, venga! ¡Tira, tira, tira! ¡Pero mucho cuidado! ¡Vale! ¡Hay que esquivar a los primeros! ¡Mira cómo corre! ¡Mira cómo va saltando! ¡Mira que... ¡No! ¡Pero no des esos saltos! ¡Que te quedas quieto en el sitio! ¡No, no, no! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, Dios mío! Lo han pillado por el cuello por la cabeza por todas partes por todas partes F por él ¡Pobrecito mío! ¡Siguiente! A ver Aquí tenemos otro competidor de élite El rinoceronte lanudo Igual que el tricerato va a arrasar con absolutamente todo A ver, un momento Te pillo así, compañero Y te engancho Y te digo que vayas a poner el cerdito todo a velocidad ¡Vamos, vamos, vamos! Este... Según va avanzando ¡No! Según va avanzando va acelerando cada vez más ¡No! Pero es que... Abulta mucho, tío Abulta mucho Hay que correr mucho y tener la suerte de no encontrarte T-Rex de frente King Kong se ha peleado contra 17.000 T-Rex y siempre ha sobrevivido Así que tira pa'lante Tira pa'lante Tira pa'lante Y da igual que te muerdan, compañero ¡Venga, ruge! Ay, pero este va más lento que su tía Este va más lento que su tía Pero ojo, cuidado ¡No! ¡En el culo! ¡No! ¡Dios! Un mordisco de T-Rex en el culo Eso tiene que doler Pero mira el tío como avanza Mira el tío como avanza Le suelta pero le engancha la otra cacha La otra nalga Ahora las dos nalgas ¿Pero qué le... Oye, oye, que no lo paran Que no lo paran Aguanta mordiscos de T-Rex Está acostumbrado King Kong a recibir mordiscos de Godzilla Mordisco de T-Rex Mordisco de todo No le enganchan Le tienen miedo No, se está intimidando Avanza Le han enganchado un brazo No, que con... Si el brazo es como una pata No puede avanzar Vamos No, dejad de morderle Por Dios el culo ¡No! Se queda un cuadrado de la victoria Maldita sea Pues vamos a ver Quién gana Vamos a poner A ver si dos monos Así, por lo menos Si uno le cubre el culito al otro Así sí que podrían vencer No, gente Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Tú, cubriendo el culo De tu amigo de delante Que no le enganchen Vamos a ver Si así gana alguien Tío, ahora ponemos 10 tigres A ver si son capaces de ganar Vamos a ver No, le han enganchado la cabeza No, este ya tiene enganchado el culo No os desviéis No os desviéis Por favor, seguid el camino Ay Dios Es que hay demasiados tigres fantasmas Tío, el camino de los tigres fantasmas Es un infierno Ala, ala Los dividen Se quedan unas cuantas cabezas atrás Otras cuantas cabezas alante Le siguen mordiendo el culo Da igual que yo Meta a alguien Para defender el culo del otro Ahí Corre, corre, corre Llegamos a las banderas Llegamos a las banderas Vamos Monito mío Llega, llega, llega Muy bien Toma Y piña el cochino Y lo manda al espacio exterior Y además Sobreviven los dos monos Y ahora salía palos Ha dicho Sí Te vas a enterar tú Cabeza de un bicho Acaba No, se lo han comido Pero este Ha sobrevivido Ha hecho una buena función Al salvar el culito De su compañero Aunque bueno Un poco de mordidas Sí que lleva ahí Mírala 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 Que asco Dios mío Vale Parece que Los ejércitos Sí que aguantan Los mordiscos De los tigres fantasmas No tienen tanto daño Vamos a probar Con lo de antes A ver A ver Si Por ejemplo Por ejemplo Uno Dos Tres Cuatro Cinco tigres En pila Vamos a ver Si alguno llega Así las cabezas Se distraerán un montón Yo creo que con los ejércitos Con ejércitos pequeñitos Sí que vamos a llegar lejos Gente Vamos 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 Mis tigrecitos Corred Como el viento Vamos No A ese ya lo han enganchado No Nos lo han enganchado Vamos Corred compañeros Lo que pasa Lo que pasa es que Un solo mordisco De tigres Te condena la muerte Ay no Los tres que venían Por detrás Ya han caído Pero han servido Han servido de cebo Para que los dos hermanos Cuidado madre Cómo corre Esa cabeza de tigres No Casi lo engancha No Lo enganchó No 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 lo enganchó No lo enganchó No lo enganchó Y los dos llegan Dos Consiguen la vida eterna Vale De cinco Han llegado dos Es que qué miedo da esto Tío De verdad Lo de las cabezas de tigres Por ahí pulando Vosotros os imagináis Que os aparece una cabeza de tigres Volando Fantasma Detrás Corriendo En medio de una calle Pero Donde te metes Yo no lo sé Yo Me Me tiro por ahí Vamos a probar Con una pareja De tigres O con uno solo El tigres No lo hemos probado El solito Venga tigres Los fantasmas Temerán O bueno A lo mejor Echan de menos su cuerpo Y dicen No A este no me lo como A ver A ver A ver Oye Parece que le respetan Le respetan Le respetan No Le ha mordido la jeta No No le ha dado Vale Respetan Al macho alfa Respetan al líder Respetan a sus antiguas En sus antiguas formas Y Yo qué sé Dios No sé por qué no le muerden Ahora Este Este no respeta nada Si le ha enganchado el muslo Arrancar carne Pero el tigres No Y se cae A un centímetro No A medio metro Del cerdito Tío T-rex No me puedes hacer esto Hombre Quería también La vida eterna Para ti Dios mío Vamos a probar El espino Corre Espinosaurio Venga Tú no tienes Ningún respeto Los tigres No sé si serás Un poco más rápido Que el tigres original Madre Pero hay demasiadas cabezas delante Corre Corre Compañero Que no te enganchen Corre Corre Vale Este es más rápido No Le han enganchado el pecuezo Le han enganchado el cuello Cuidado Le están enganchando Entre tres de la colita Para que no tire para delante No 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 Dios mío Maldito Tire fantasma Corre Espino Le ha tocado Le ha tocado Al cerdo Le ha tocado O le ha tocado Ay Dios Y se pone el cochino a bailar No sé si le ha tocado La cabeza del T-Rex O le ha tocado La cabeza del espinosaurio Ay Dios Cuando esté editando Lo veré No lo sé Vida Eterna E Interrogante Gente No sé si ha llegado Pero como el T-Rex Se ha ido A medio metro Tío A medio metro De la vida eterna Corre Espino Le ha tocado Le ha tocado Al cerdo Venga compañero Corre mi fiel Corcel Corre No 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 Dios mío Casi lo engancha La primera cabeza Y lo hace trizas Corre caballito mío Corre Vamos vamos Tú sí que tienes velocidad Punta Cuidado con esa cabeza Vale Lo esquivamos Miren los 800 Tires detrás de nosotros Pero nos da igual Cuidado Ay Dios No Se han comido al caballista Pero el caballo debe tocar Toca caballo Toca No No Vale Victoria Vale lo ha tocado Lo toca el caballo Solo Y de nuevo Como en episodios anteriores Gente El caballo solo Y el T-Rex Se ha enganchado al tío Que era la carne Más blandita Más buena Más rica Más crujiente Y el caballo Lo han dejado Y el caballo Ha tocado Solito Al Cerdito De la vida eterna Y ahora vamos a poner Un ejército de caballos Se van a enterar Los T-Rex Se van a enterar Los T-Rex Que agarra la definitiva A ver si soy capaz De parar Este ejército Vamos caballistas Dios mío Corre Pero bueno Gente No Se le han mordido La cabeza Se le han partido Por la mitad Dios mío Esto es un espectáculo De la naturaleza Todos los caballos Van cayendo Poco a poco Ay no Este ha perdido El caballo Y el tío Sigue a pata No 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 Se cae al suelo Lo arrasan vivo Madre Madre dios Ese caballo También ha perdido La cabeza No 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 Hola Eso también Dios Vaya Es cabechina Tío Y aquí el resto Tocan al cerdito Y todos estos Ganan a vida eterna Y se despeñan Como locos Ala Y estos no quieren ser Mordidos por T-Rex Y dicen yo me tiro de aquí Me voy volando A otra dimensión Ay Dios mío Gente Vamos a hacer La bendición De like Gente Si alguna vez Os encontráis Un T-Rex Fantasma En vuestra vida Que puede pasar Yo que sé En un sueño En algo así Raro Vamos a poner un ejército De monitos Lanzadores de cacas A ver Si es capaz De conseguirlo Una criatura Súper lenta Pero en masa A ver A ver A ver A ver A ver A ver Gente Si alguna vez Os encontráis Un ejército De cabezas De T-Rex Fantasmas En vuestras pesadillas Y os persiguen Tranquilos Todas las personas Que hayan dejado La egg Serán defendidos Por un ejército De monos Lanza cacas Los monos Les lanzarán cacas En la cabeza A los T-Rex Olerán raro No te olerán a ti Y tú podrás escaparte Y tocar el cerdito De la vida eterna Gente Bendición Totalmente Valiosa Y absoluta Ay Dios Pero aquí no va a llegar nadie Corred bonito Por Dios Con vuestros culitos gordos Vamos Venga compañeros Hay que tocar A ese cerdo Aquí están distrayendo Los olores Madre mía Corred Corred No, 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 no Que le muerden Que le muerden Ay Dios No sé yo La bendición del leg Tiene poco efecto Porque el olor Les importa poco A los T-Rex Ellos solo quieren devorar Solo quieren comer Vamos, vamos Se escapan dos Se escapan dos Corred Antes de que lleguen las cabezas Hay que tocar a ese cerdo Aunque sea con una mierda Aunque sea con una cagada Tira Ahí se la saca del culito Hace que el T-Rex No huela Ya Se la tira Y ponga MVP Este es el MVP El único El único Campeón El único Oye gente Si tocáis con una caca Al cerdo de la vida eterna También tendré la vida eterna Esa nueva regla Establecida A partir de este momento Y Ay Dios Y ahora se lo come vivo Se lo come vivo Ay Dios mío Cuidado Vale Toma Este mono es el MVP Ay no Se lo Le han mordido la cabeza No Pobrecito Oye como que he perdido Si hemos tocado al cerdo tío Pero bueno gente Hasta aquí un nuevo episodio De Animal Revolve Battle Simulator Otra carrera clásica Totalmente absurda Pero Super divertida tío Espero que os haya encantado Que dejéis un pequeño like Si queréis más Como siempre Compartid el vídeo Suscribíos al canal Si no lo estáis Gente que ayuda muchísimo No sabéis cuánto Mil gracias Gracias a todos los miembros Por apoyar el contenido Que paséis Muy buen día Y nos vemos En el siguiente vídeo Gente Adiós Si no lo estáis